Hola, bienvenidos a Misión Posible, aquí estamos, hoy con dos comunicadoras y una ingeniera de control, que son las chicas invitadas a Misión Posible, así que los invito para que nos acompañen en este espacio, ya saben, ustedes son emprendedores y quieren estar aquí, como están hoy ellas con nosotros, pues nos escriben a misiónposible.tv y de esa manera nos cuentan con qué están emprendiendo, qué es lo que están haciendo para que demos a conocer esos productos y juntos reactivemos la economía de nuestra región. Hoy, como les decía, con estas chicas maravillosas vamos a construir un programa bien especial, me voy a desplazar por aquí para que conozcamos a nuestra primera invitada, ella es Paola, Paola nos trae una pizca de azafrán, este es su emprendimiento y ella junto con su pareja, pues están creando todos estos sabores, le damos la bienvenida, ¿cómo estás Paola? Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va la vida? Bien, gracias a Dios. Hoy me viniste a endulzar la mañana y yo viendo estos productos tan ricos decía, esto es imposible aquí hacer dieta. Sí, es imposible. Muy bien, tú y tu hermana Fernanda, decidieron hace un tiempo, fue en el 2018 más o menos, crear este emprendimiento, ¿por qué? ¿cómo nació? Bueno, nació porque Fernanda quiso crear algo para ella, entonces ella es una persona que ama cocinar, siempre le ha gustado mucho la cocina, entonces ella decidió crear su marca, pero pues por cosas de la vida decidió irse del país y yo me quedé con la marca porque ella iba a regresar, al final ella decidió, no voy a regresar, entonces yo me enamoré de lo que ella hacía, me enamoré de todo lo que se estaba haciendo en la marca, yo dije, no, yo quiero seguir, a mí me gusta mucho hacer esto y aquí estamos. Lo curioso de esto y para los televidentes y pues también aquí que estamos conversando es que estos productos son para paladares nacionales, pero como con recetas extranjeras, cuéntanos un poquito cómo es eso. Bueno, yo soy amante de viajar, entonces como he conocido varios países, he descubierto que los sabores que se manejan acá y los que se manejan en el exterior, obviamente son muy diferentes, a partir de mis viajes y de mis experiencias gastronómicas, lo que hice fue como fusionar lo que teníamos aquí y lo que ya había conocido, entonces la idea era que pues la gente pudiera conocer lo que hay afuera sin tener que salir, ¿cierto? Y más en esta época de pandemia pues que no se puede salir a ningún lado, no hay posibilidades, entonces yo dije pues qué rico como abrir ese paladar y qué rico como abrir esta experiencia a las personas y que proben cosas diferentes, que mezclen sabores, que tengan como algo diferente que probar porque siempre uno comiendo lo mismo, entonces pues aquí estoy. Muy bien, el merengue es protagonista, digamos, en este emprendimiento y viene una receta también de un país lejano que tú nos vas a describir, entonces empecemos por ahí, ¿cómo es el tema del merengue? El principal ingrediente que se usa en la marca es el merengue, entonces se usa un merengue duro, se usa un merengue suave, pero el principal es un merengue brasilero que es muy diferente al que nosotros hacemos acá, ¿cierto? Entonces lo que se hace con eso es poder moldear diferentes figuras como, bueno, se hacen desde animales hasta flores, se hacen el pirengue que es lo que tenemos acá, pues yo le puse el nombre de pirengue, entonces es una base de merengue vanesa, que es un merengue brasilero, acompañado de cremas y de toppings que se pueden mezclar, ¿qué es lo que yo busco en la marca? Pues que haga un equilibrio los sabores, entonces que se puedan mezclar frutas cítricas o algunas veces, pues en algunos casos pueden frutas dulces, con chocolates, con tortas, con pasteles, con dulces, con más melos, bueno, en la marca también se hacen más melos y el merengue vanesa también es la base principal para hacer el más melo. Muy bien, nos estás hablando del pirengue, que es lo que estamos viendo aquí y dices que es una mezcla de sabores y de hecho pues ahí estamos viendo fruta como lo describes, pero también vemos estos nuggets como de chocolate, entonces y la nata, todo es una mezcla explosiva, ¿por qué la llamaste pirengue? Porque era una pizca de merengue, entonces ahí quedó como el pirengue. El pirengue, muy bien, ¿y esto da tajada? Bueno, son ocho porciones y se come, sí, como si fuera una pizza, pero a veces como que es difícil partirlo, entonces la gente termina cortándolo como en cuadritos o termina mezclando el arequíipe con la crema suave o las mandarinas con la fresa, entonces obviamente toda la mezcla es un boom de sabores que es un espectáculo la verdad. Perfecto, ahorita hablamos de merengue como con esta receta brasileña, pero también tenemos galletas que tienen que ver con una receta alemana gracias a tu cuñado que vive allí y aprendiste, luego nos encontramos con esta delicia. Bueno, tenemos pasteles de nata que son como el dulce típico de Portugal. Exacto, ya no vamos a Portugal. Sí, ya llegamos a Portugal, entonces son el dulce típico de Portugal, uno lo encuentra en cada esquina, es una masa de hojaldre, es una base de hojaldre y adentro tiene una crema suavecita que normalmente se acompaña con azúcar pulverizada porque le da un sabor muy rico y es súper suavecito y cremosito por dentro. O sea que lo ideal sería echarle la azúcar pulverizada en el momento de consumirlo. Sí, y sabes que es muy rico porque normalmente la gente, estos pastelitos, pues esos pastelitos cremosos se comen caliente, esto es muy rico porque aún así uno se lo come frío, sabe muy delicioso, entonces esa es una ventaja. Perfecto, y me contabas también acerca de esas flores que realmente son merengues, esto que se mete en la bebida caliente y se forma la flor, explícanos un poco. Mira, es una base de chocolate y nosotros hacemos todo el más melo, ese es más melo, entonces lo que uno hace es que en la bebida caliente uno lo mete y abre la flor, entonces yo le puse más melos que florecen porque me parece como un espectáculo, entonces tú lo abres y se abre completamente, entonces es súper bonito. Y el sabor también. Sí, no, es que sabe completamente a más melo, pues es como ese más melo que uno se come, que es así suavecito, estiradito, es muy rico, la verdad es que sí. Yo te veo disfrutando desde lo que estás haciendo. Andrés juega un papel importante aquí, tu novio. Sí, Andrés me ha ayudado muchísimo, él está súper comprometido, me alienta mucho, hace parte de toda la parte de diseño, la parte gráfica de la marca y pues él es comunicador, pero también es diseñador, entonces todo el tiempo está diciéndome como, no, combina estos colores con esto, haz esto, vete por este lado, escoge este color, entonces ha sido como una ayuda muy grande y también pues mis hermanas, yo tengo otra hermana mayor y Mafia y Diana, pues Fernanda y Diana, siempre están diciéndome, no vea, haga esto, váyase por este lado, intente crear esto y pues mis hermanas todas viajeras, entonces han probado muchas cosas y ellas son como mis catadoras profesionales. Muy bien, delicioso. Sí, entonces son como, no, este merengue no, cámbiale el sabor a este, póngale un poquito a esto, entonces es, pues ha sido un proceso muy divertido, la verdad es que sí, y muy enriquecedor también. Perfecto, pues deseamos que sigas creciendo mucho. Muchísimas gracias. Queremos agradecerte por estar en Misión Posible y finalmente recuerda tus redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como arroba pizca de azafrán o en Facebook como pizca de azafrán. Perfecto, gracias por estar con nosotros. A ti, Sandra. Vamos a un corte y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible, yo les había dicho que hoy teníamos comunicadoras aquí en Telemedellín, en Misión Posible, y pues es el caso de nuestra siguiente invitada, ella es Vanessa Zapata, quien junto con Melisa, su hermana, han creado este emprendimiento. La saludamos, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Muy bien, buena energía veo yo aquí. Maravillosa energía. Bueno, pues ella es comunicadora, pero también se ha dedicado a otras cuestiones más espirituales, y ya desde hace algún tiempo, pues tiene una formación en Reiki, también en el manejo de piedras, y todo esto que la acerca mucho a este emprendimiento. Cuéntanos en qué consiste y por qué nació en ti, como esa intención de estudiar todo lo relacionado con estos temas tan esotéricos. ¿Sabes? Si te digo, siento que ha estado siempre en mi corazón, que hace parte de mi misión de vida, ¿cierto?, de mi propósito de vida, y en combinación con mi hermana, que es mi alma gemela, juntas hemos creado como todo lo que tiene que ver con astrómico. Digamos que hay una parte chévere, y es que en algún momento de la vida empiezan a ser como esa semillita de querer conocer un poquito más de esa parte espiritual. Comienzo a estudiar un poquito de Reiki, un poquito de cristales, conozco a mi maestra, Orfa Acevedo, te amo profundamente, Adita, y bueno, acá estamos. Y aquí estás, y también hay que hacer un agradecimiento muy especial, aprovecho para Liliana, la gerente de este negocio, que es la mamá de estas niñas, y que también está trabajando con ustedes, ¿cierto? Así es, mamá, te amamos. Gracias por acompañarnos a nosotros acá, eres lo más bello de nuestras vías y nuestra gerente, te amamos. Astrómico, es el nombre del emprendimiento, y quiero que hablemos de todo lo que estamos viendo aquí. Yo tengo particularmente este libro en mis manos, se llama Un día a la vez, la magia de empezar de cero. ¿Qué mensaje, o sea, ya de entrada, como que te invita a que cada día es un nuevo comienzo? Mira, es un libro bellísimo de afirmaciones, 365 afirmaciones, en donde tu día a día vas conectando e iniciando tu día con una frase positiva y potente. Aquí tenemos una alianza bellísima con André de magia empezar desde cero, mi hermana que es arte, es la ilustradora de... mi hermana que es arte, es la ilustradora de este libro maravilloso, y... Ella es diseñadora. Ella es diseñadora, así es. Aquí cada una va cumpliendo como su misión y su función. Así es. Muy bien, yo partí del libro porque lo tenía en la mano, pero hablemos de otras cosas que vemos aquí, Vanessa. Bueno, acá tenemos entonces con lo que nació Astrómico y es nuestro amuleto, ¿cierto? Los amuletos son bacanísimos porque son herramientas de poder bellísimas que tú activas a través de tu energía para trabajar cualquier propósito que tú quieras. Entonces, acá lo tenemos, es bellísimo, entonces... ¿Qué lleva eso entonces aquí? Entonces tiene pues la tarjetita de la pieza y del ritualito mágico para ti, una frase de poder, ¿cierto? Un decreto de poder que en este caso soy poder, tiene una velita, nos encanta trabajar con el elemental fuego en todos nuestros ritualitos, entonces acá está nuestra velita para encender y para conectar nuestros cristales, la bolsita donde puedes guardar tu amuleto, ¿cierto? Y en este caso siempre viene con un cristalito, en este caso es un citrín, un cristalito suelto y un corazoncito que tú puedes portar, en este caso es un cuarzo cristal y juntos trabajan tus intenciones, normalmente llega a través de una canalización o una conexión con la energía de esa persona y llega entonces este ritualito a sus manos. Perfecto, decías que lleva un citrín o puede llevar distintas piedras, ¿esto a elección de la persona que lo consigue o cómo trabajan ustedes? Mira, yo siento que acá y los seres que se han acercado a astrómico han confiado en nosotros, se han confiado sobre todo en su energía y al confiar en su energía entonces nosotras nos reunimos, hacemos una pequeña meditación, hacemos una pequeña activación y juntas elegimos en un ritual muy personal y conectadas con la energía de ese ser que confía en nosotros llega ese amuleto que ha dispuesto el universo y su energía. Ah, muy bien, de acuerdo, y las velas que vemos ahí de distintos colores, ¿representan no sé, de pronto algún ángel o cómo las intencionan ustedes? Qué bello que menciones eso, porque sí representan a los ángeles, ¿cierto? Nosotros digamos que normalmente dentro de astrómico sí trabajamos con los ángeles, no lo ponemos mucho sobre la mesa en nuestras redes, pero qué particular que tú lo mencionas porque es así, entonces acá trabajamos con la energía de Miguel, con la energía de Jofiel, con la energía de Chamuel y con la energía de Satsiel, cada uno trabaja diferentes intenciones, digamos que acá siempre hacemos como la salvedad que cada quien puede ir a su fuente, ¿cierto? Nosotros trabajamos con estas energías y aquí está este ritual poderoso de fuego. Digamos que ustedes manejan un tema muy espiritual, ¿cierto? Ya desde la creencia de cada persona, pues se dirige, has hablado de la fuente, algunos hablarán de Dios, otros hablarán de Buda, pues no sé, cada quien depende de su creencia, ¿cierto? Es más o menos el tema espiritual que ustedes tienen. Así es, sí. Perfecto. Vanessa, vamos ya concluyendo, quiero que dejes un mensaje a todas las personas que nos ven, sobre todo en este momento particular de pandemia, de esperanza, tus redes sociales para quien quiera conocer más sobre ustedes. Ok, este mensaje va para todas las personas que están escuchando esto, puede ser un momento complejo, ¿cierto? Sin embargo, es importante que siempre confiemos y que tengamos como premisa que la fuerza más grande siempre es el amor, que el amor se desvanece, que el miedo se desvanece frente a la llegada inminente del amor, siempre. Mucho amor para todos, mucha salud, mucha sanidad y deseo que, y en astrómico deseamos que de todo corazón todo fluya de la mejor manera para todos. Muchas gracias, Vanessa, por ese mensaje que nos dejas hoy en Misión Posible y vamos ahora con esta recomendación que nos hace Johanna Nodier, ella es fundadora de la marca Pineapples y nos tiene este mensaje para los emprendedores. Hola, soy Johanna Nodier, diseñadora de modas y la fundadora de una marca de ropa llamada Pineapples & Haves Lips. Hoy les voy a contar algunos de mis aprendizajes que he tenido con mi marca y que me han ayudado a que siga creciendo. El primero y más importante de todos es ser apasionada, de verdad, creer en el producto, creer en tu marca y respaldarla. Porque si somos apasionados con nuestro producto, eso se transmite al público. Pero además, ser muy consciente que tu mayor competidor eres tú mismo. Siempre, aunque creas en el producto, debes tener muy claro que puede mejorar. Segundo, ser creativos, que no significa ser diseñador de modas ni crear una colección, sino también a la hora de hacer negocios o hacer marketing. Buscar hacer las cosas diferentes y lograr diferenciarnos en el mercado. Y tercero, ser curioso. Yo creo que la innovación se origina desde la curiosidad. Por ello es importante saber qué está pasando en el mundo, mirar tendencias, noticias, y que todo esto se logre reflejar en nuestros productos. Así que espero que estas recomendaciones les sirvan y las apliques a tu emprendimiento. Ser curioso, no temer al cambio, es el mensaje que nos deja hoy Joana. No digas, gracias, porque con ustedes aprendemos mucho nuestros especialistas acerca de emprendimiento y pues también son recomendaciones para la vida. Vamos ahora con Catalina Correa, ingeniera de control. Y me decía hace un momento, yo soy ingeniera de control, no soy comunicadora como estas niñas que hablan tanto, pero qué va, tú también hablas muy bien, Catalina. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí con nosotros, sobre todo porque vamos a hablar de alimentación saludable, alimentación natural, y ustedes manejan algo bien particular que tiene que ver con dos tipos de dieta, que son la paleo y la keto, y quiero que expliquemos un poquito también eso para que la gente lo conozca. Listo. Bueno, la filosofía de la tienda trata mucho de traer productos que sean lo más naturales posibles, sin azúcar, sin gluten y sin ingredientes químicos. La idea de la dieta paleo es volver a lo natural, es comer frutas, verduras, es comer carne, pero sin esos químicos o sin eso que nos puede hacer daño a nuestro organismo y nos puede inflamar. Y la dieta keto se enfoca mucho en comer grasas saludables, comer aguacate, comer cocineta, que no tenga químicos y ni conservantes, que sea como alta en grasa y trae muchos beneficios para la salud. Perfecto. Este emprendimiento nació hace cinco meses junto con Margarita y junto con Ana, que son tus socias en el negocio. ¿Cómo se encontraron ustedes? ¿Son amigas de la vida o compartían todo este tema de la alimentación saludable y decidieron emprender? Nosotras somos amigas desde el colegio, desde hace más de 20 años, somos más que socias hermanas y encontramos en el camino que estábamos muy enfermas y no encontrábamos como que, bueno, esta tiene acné, la otra tiene migraña, la otra tenía ovario poliquístico y empezamos cada una en su camino a buscar unos doctores de medicina funcional que nos fueron ayudando y nos fuimos encontrando hablando de temas de comida saludable, como, ve, yo estoy, ya no como azúcar, ay, ¿cómo te fue? No, deja el azúcar que es que te dan granos y deja, y eso te da migraña, ay, no. Entonces, todo el día hablábamos de comida, de cómo nos alimentábamos, de recetas, entonces, como que, venga, pues, si todo el día le invertimos energía a este tema saludable, pues, montemos un negocio y vamos a hacer una tienda virtual primero y al final resultó un local físico que queda cerca de la casa Margarita y, pues, venga, de una vez montémoslo físico y ahorita estamos lanzando la tienda virtual. Perfecto, bueno, vamos a ver entonces de los productos que encontramos en Paleo Market, Marquético. No, Market. Perdón, Market. ¿Qué encontramos aquí? Vamos a describir lo que estamos viendo en la mesa. Listo, la tienda, la filosofía de la tienda es sin azúcar y sin gluten, ¿cierto? Hay productos que son como muy enfocados también a veganos y vegetarianos, van a encontrar también hamburguesas de lenteja, pero no es muy el foco de la tienda, es más Paleo y Keto, entonces vamos a encontrar panes veganos, vamos a encontrar mozarella de búfala, queso de cabra, las cabras están en una finca en Guarne, nosotros hemos ido a visitar las cabritas y son libres, son súper bonitas, pues, brincan por toda la finca. Tenemos brownie de aguacate con arequipe, sin harinas, no tiene harina de trigo, pues, por ser sin gluten. Tenemos este emprendimiento que es de la cocina de la rana, que son harinas dulces y saladas de harina de almendras. Tenemos esta cerveza que es de quinoa, esta la hacen en Bogotá, nosotros conseguimos este distribuidor exclusivo, porque el gluten que tiene es de la ceba y es mínimo, o sea, un celíaco se la puede tomar y no tiene reacciones adversas a la cerveza, entonces no inflama, no te da la hinchazón que te da una cerveza normal, es muy rica. Tenemos salsa de tomate sin azúcar, tenemos bebidas, estos como funcionales con adaptógenos, este es un chai que tiene también ashwagandha, tenemos de la alimentación paleo, la miel que es natural, tenemos mostaza, que es con cultivo, pues, pueden ver los granitos de mostaza, que es incolorante, y con un cultivo que no es modificado genéticamente. En la tienda hay un montón de alimentos, tenemos nueces, semillas, harinas de plátano, de yuca, tenemos nueces, pues, de todos los sabores, arepas y arroz. Catalina, perdona que te interrumpa, ustedes igual lo que hacen también es trabajar con otros pequeños emprendedores, entonces, entre todos se ayudan. Sí, lo que es la cocina de la rana, es una emprendedora que no vende almacenes grandes, de hecho, nosotros yo creo que fuimos el primer mercado que quiso tener la marca porque es súper natural y sin conservantes, y ella está ubicada en el retiro, y las cabras. Perfecto, ustedes en las redes sociales también hablan de la alimentación intuitiva, ¿qué es eso? Expliquemos un poquito a las personas que nos ven. En el camino, pues, uno aprendiendo a escuchar su cuerpo, por ejemplo, yo me como una arepa de maíz, y yo sé que el maíz me cae súper mal. O sea, aprender a identificar lo que nos sienta bien y lo que no. Exacto, entonces, a nosotros la medicina funcional nos recomendaba que hiciéramos una dieta de eliminación de 21 días con un alimento que uno sospecha que le cae mal. Por ejemplo, los fríjoles. Yo los amo, son deliciosos, pero yo dejé los fríjoles 21 días y cuando me los comí, los volví a introducir a la dieta, yo sé que no es para mí. Entonces, el día que yo me como los fríjoles, muy intuitivamente yo sé qué me van a causar, los disfruto y son deliciosos, pero yo ya no los consumo tan seguido porque yo sé que me enferman, me inflaman, me dan gases, entonces, eso es escuchar el cuerpo. Por ejemplo, yo sé que yo como azúcar y me da una migraña impresionante. Entonces, uno escoge entre, o venga yo, este dulce, esta torta, o mi salud, porque es que me va a dar migraña. Claro. Es escuchar esos síntomas que te dan tu cuerpo cuando consumes un alimento. Y tú hablas de 21 días, ¿por qué? O sea, es decir, yo dejo de consumir, lo dijiste así, dejo de consumir fríjoles, por ejemplo, 21 días y luego retomo el alimento. ¿Esa es una manera de descubrir lo que nos hace bien y lo que no? Porque, por ejemplo, mi cuerpo estaba acostumbrado al azúcar, ¿cierto? Entonces, es como que el cuerpo deje esa costumbre del alimento y cuando yo lo reintroduzco en los 21 días, me doy cuenta qué es lo que le hace a mi cuerpo. Si no me hace nada, porque hay gente que, por ejemplo, el maíz no le hace nada. Ah, entonces se lo puede seguir comiendo. No sienten inflamación, ni sienten dolor de cabeza. Por ejemplo, yo tomo leche, me lleno de ronchas, me rascan los pies, la caseína a mí me da alergia y yo no sabía. Yo toda la vida, desde chiquita, tomo leche. Entonces, esos 21 días me ayudaron a darme cuenta que la leche tampoco es para mí. Aprendemos también con nuestros emprendedores. Catalina, gracias por estar aquí. Finalmente, redes sociales. Vale o Matt Ketko en Facebook y en Instagram. Bueno, pues ahí está para que hagan sus domicilios. Catalina, gracias. Y siempre bienvenida a este espacio de Misión Posible. Muchas gracias a ustedes. Ok. Quiero agradecer no solo a Catalina, también a Vanessa y a Paola por estar aquí. Y a todos ustedes en casita por acompañarnos cada día aquí en Misión Posible, donde estamos ayudando a todas estas personas para que reactiven la economía de todos y finalmente salgamos de esta situación tan compleja que vivimos. Seguimos con toda la programación de Telemedellín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!